Líder, coach, nueva modalidad, tendencia o necesidad empresarial. Para hablar de ello, Sucia Warburg, especialista en liderazgo. Cómo detectar que alguien es un buen líder. Cuando hay un líder que es apasionado, un líder que no dirige y que inspira. Cuando hay un líder que puede enganchar a su gente, es cuando se puede saber si hay un buen líder. ¿Cuáles serían los cinco puntos o los tres puntos que tú detectarías de tener un buen líder? Marcar los objetivos claros a la gente con la que trabaja y objetivos que puedan ser alcanzables para la gente. Roles y responsabilidades muy claras y muy bien definidas y poder reconocer que es un buen líder el que puede reconocer a su gente. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete un líder? Vas a estar de acuerdo conmigo que las empresas más exitosas son aquellas que tienen a su gente enganchada, a su gente comprometida con la gente en la cuesta, que trabajan horas y horas y lo hacen con un gusto y con una pasión tremenda. Entonces, bueno, el reto de las empresas es cómo logro tener enganchada a mi gente. Y una de las maneras más efectivas es esta transformación del jefe directivo, del jefe tradicional, al líder coach, que es un nuevo término, pero hasta tan de moda. ¿Y en qué consiste este nuevo término y esta nueva modalidad de líder? Claro. El jefe tradicional es aquel que te dice qué haces, que te da las respuestas a todo, toma todas las decisiones. Ese es uno de los grandes errores, porque la gente no se puede desarrollar. Si me dices exactamente lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, y no me vas a dejar crear ni buscar nuevos horizontes, pues entonces voy a nada más cumplir con ese cachito de lo que me pides. Pero si eres un líder coach donde no das las respuestas, haces que la gente descubra, esa es la palabra clave, descubrir. Hay líderes en México, hay grandes líderes, conozco líderes excepcionales, de verdad, pero yo sí creo que hay una falta de escasez de conocimiento en las empresas o en el ambiente empresarial de esta idea de que se puede desarrollar al líder. ¿Cuáles serían los cinco tips que tú les darías como para comenzar a ser un buen líder? Yo te diría, meter programas de desarrollo de liderazgo, desarrollar a los líderes, desarrollar a sus equipos, con equipos de alto desempeño, utilizando herramientas como el coaching, talleres, programas integrales.